El tema de hoy, diagnóstico temprano de distrofia muscular de Duchenne, nos acompaña el doctor Gustavo Adolfo Giraldo Espina, médico genetista de la Universidad de Caldas, especialista en genética médica de la Universidad Pontificia Javeriana, máster en educación superior en salud de la Universidad de Antioquia, médico genetista en la Universidad de la Clínica Bolivariana y del Hospital Pablo Tomo Uribe, y docente de medicina de la UPB y de la IEA. Director científico de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y muchas otras más cualidades que como compañero y colega que tenemos de agradecimiento para el doctor Gustavo también. Esta es la cuarta reunión del año. Agradecemos a todos los socios y asociados que están con nosotros acompañándonos en esta reunión y vamos a continuar con el doctor Gustavo en esta interesante charla. Adelante. Carlos, muchas gracias por esa presentación y pues agradecerle a las personas que están conectadas. Yo los comprendo y el sacrificio de estar un jueves alejados un poco de la familia y sentado en otro seminario virtual que ojalá pudiéramos estar como en años pasados juntos, viéndonos las caras, compartiendo sus espacios tan agradables que siempre he tenido con la Sociedad de Pediatría Regional de Antioquia. Y pues bueno, espero que les agrade esta presentación que creo que es importante, dado las implicaciones que tiene hacer diagnósticos temprano en estas enfermedades puertas. Bueno, entonces vamos a hablar del día de hoy de la distrofia muscular de UCHE de diagnóstico temprano. Mi conflicto de interés es esta charla es facilitada por la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional de Antioquia, presentido speaker para diferentes laboratorios, pero esta charla no ha sido patrocinada directamente por la industria y nada, es una charla completamente libre de conflicto de interés. Pero lo verdad que nos tiene hoy acá reunidos son nuestros pacientes, son nuestros pacientes con las afectaciones neuromusculares, en el cual uno lamenta que lleguen tan tarde que les hagamos diagnósticos tan tardíamente donde vemos un deterioro progresivo, donde ya hay muy pocas cosas que podemos hacer. Y esa es la verdadera motivación que tenemos de estar hoy acá sentados, recibiendo esta pequeña charla que nos motiva a hacer un diagnóstico más temprano en estos pacientes. considero que la forma en la que uno debe aprender y que uno aprende son de los pacientes. Ellos nos enseñan más que los diferentes libros, que la Emery, que la Thompson, que cualquier libro nosotros busquemos, nos enseña más los pacientes y por eso es de traer una pequeña corte de pacientes que yo he atendido en la clínica universitaria bolivariana y que le dejan o no ciertos mensajes. Entonces, vamos a ver el primer caso. Este es un paciente que nació el 17 de febrero del 2009 de Remedios y pues vive en Caldas. Actualmente está estudiando, está en el cuarto grado, la madre de 33 años natural de Remedios, el padre de 35 años natural de Remedios y niegan consanguinidad parental. ¿Por qué consultan por una debilidad muscular? Entonces menciona que es un paciente con un antecedente y un retraso del desarrollo motor, no gateo, vipeo a los dos años, al parecer presenta una alteración en la deambulación nota a los cuatro años, por lo cual fue valorado por pediatría, quien le ordena zapatos ortopédicos. La madre nota que se caía frecuentemente, además presentaba dificultades para subir escaleras, por lo cual consulta nuevamente a los siete años y es remitido a ortopedia infantil, donde le solicitan estudios de SPK y hacen una sospecha de una distrofia muscular. El siguiente caso es un paciente que nació el 9 de mayo del 2008, natural y procedente de Medellín, estudiante de primer grado, madre de 38 años de Medellín, padre de 29 años de Medellín, nega consanguinidad parental. Motivo de consulta, debilidad muscular, paciente que inicia con un cuadro a los cuatro años, con caídas frecuentes y posteriormente con dificultades para subir las escaleras, además de caminar en puntas de pie. Por lo cual consulta con ortopedia, quien le descarta alteraciones óseas o en tendones. Lo valora neuropediatría, quien le solicita una SPK encontrándolo muy alta, con antecedente de un hermano mayor con cuadro similar, que dejó de caminar a los 11 años y medio, por lo cual le realiza un diagnóstico preceptivo de una distrofia muscular de ocho. El tercer caso es un paciente que nació el 10 de septiembre del 98, natural y procedente de santuario, estudiante, está haciendo una tecnología, edad 37 años de la madre, natural de santuario, el padre de 42 años, natural de santuario y niegan consanguinidad parental. Motivo de consulta viene por un control, un paciente con un cuadro clínico de inicio a los dos años, al parecer caminaba en puntas de pies, a los cinco años presentaba una sed de hipertropia de gastronemios y al parecer presentaba un pie plano, por lo cual consulta con ortopedia, quien le ordenaba unas plantillas, consulta en múltiples ocasiones, pero nunca le mencionaron nada. Se comenzó a notar dificultad porque no realizaba las mismas actividades, a los ocho años menciona que presentaba dificultades para correr, saltar y para subir escaleras, consultan y le realizan una electromiografía y unas velocidades de neurocondicción y le realizaron una CPK que quedaba muy alta, por lo cual le hacen una sospecha de una distrópia muscular de urgencia. El cuarto caso, se nació el 25 de abril del 2011, natural y procedente de Medellín, estudiante de San Jardín, la madre de 40 años, padre de 37 años, naturales de San Carlos y niegan consanguinidad. Es un paciente que desde los cuatro años presentó marcha en puntas, valorado por neurología, quien le realizó una electromiografía, la cual es reportada como normal, con una CPK de 1948, por lo cual le realizaron un estudio molecular. Entonces, si nos pusimos como a analizar todos estos casos, ver qué cosas son más frecuentes que nos comentaban estas familias como tal, y hacemos ese análisis y vemos que lo que más se repetía en estas historias era el caminar en puntas de pie, las dificultades para subir escaleras, la alteración de la deambulación, la pseudo hipertrofia de gastroememios, dificultades para correr, retraso en desarrollo y caídas frecuentes, como esos signos tempranos que nos hubieran permitido de pronto llegar a un diagnóstico más temprano. Entonces, ya entrando un poco en materia, y vamos a dejar esos casos así, que ahorita, posteriormente, los vamos a retomar. Vamos a entrar a hablar de las distrofias musculares. Y para entrar a hablar de distrofias musculares, tenemos que ver esta diapositiva, donde vemos todo ese complejo, donde tenemos distrofios micanos, tenemos diferentes cantidades de proteínas en ese sarcolema, en el cual diferentes alteraciones en este complejo van a ocasionar alteraciones en esa fibra muscular, ocasionándonos distrofias musculares. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en la parte de la distrofina, que la vemos acá. Y cuando vemos esa distrofina, esa proteína, hablamos de distropinopatías, con un espectro de diferentes subtipos, como el táncer, en la cual tenemos Duchenne, Becker, y la cardiomiopatía dilatada asociada al gen DMD. Estos fenotipos, estas distrofinopatías, son ocasionadas por alteraciones en el gen DMD, el cual se encuentra en el cromosoma X, en el brazo corto, en la región 2, en la banda 1, subbandados, que va hasta esa subbanda 1, como tal. Entonces, ¿qué es esta distrofia muscular de Duchenne? Es la forma más severa de esas distrofias musculares hereditarias, en las cuales vemos que hay un mecanismo de herencia precesivo ligado al X, en el cual hay una progresión de esa generación y debilidad en esas fibras musculares como tal. Miremos cuánto se afecta en esto. Entonces, a nivel del mundo, hablemos que se afecta a uno de cada 3.800 a 6.300 varones nacidos vivos. Su prevalencia a nivel mundial es aproximadamente 0.5 por cada 10.000 varones. Y en Estados Unidos, se habla de 2 por cada 10.000 varones. Miremos un poquito más, enterémonos a nivel de nuestro país. En Colombia, ¿qué se ha hecho? Entonces, como saben, ya contamos con la notificación obligatoria de las enfermedades huérfanas. Tenemos un reporte del 2016 hasta el 2019, donde mencionaban que pacientes con distrofias musculares de Uchen veníamos alrededor de 115 y con penotipo Uchen-Beker alrededor de 36. En el periodo corto del 2020, digamos, una cantidad de 24 pacientes con distrofias musculares de Uchen y ese penotipo Uchen-Beker de 8. Y miremos qué ha pasado hasta este año, hasta el 2021. Desde 2019 hasta 2021, ¿cuántos casos más tenemos? Y vemos que tenemos alrededor de 152 casos y de ese penotipo Uchen-Beker alrededor de 49 casos. Y a medida que vamos concientizándonos de hacer diagnósticos tempranos, oportunos, podemos diagnosticarlos de una forma más rápida y poder hacer un manejo más oportuno. En este estudio realizado, miramos un poco de cómo está esa distribución alrededor del país de la cantidad de personas con distrofia muscular de Uchen y veíamos que la mayoría se centralizaban en la parte de Bogotá, pero si miramos tanto Antioquia como Olmeta, los vemos un poquito más grises porque hay un poco más de cantidad de pacientes. Entonces, miremos que en este estudio realizado en el 2016, de ese registro de pacientes, se hablaba que en Antioquia había alrededor de 5 pacientes. Pues yo creo que los que estamos acá, muchos hemos visto más de 5 pacientes y creo que hay un subregistro en esos valores que la idea es que vayamos reportando un poco estos pacientes a los registros del CIVILA para poder tener mayor información y que el gobierno pare un poco más de atención a estos pacientes. Vamos a hablar un poco de esa parte del fenotipo, de esas alteraciones como tal, en donde en esta lámina podemos observar la ecografía de la A, cómo es esa fibra, cómo se observa normal y cómo vemos esas alteraciones a nivel de la parte de histopatología, donde no vemos esa distrofina, donde vemos ese desgaste total, donde hay esa proliferación, ese tejido conectivo, donde hay esa degeneración dispersa y donde se comienza a ver un infiltrado de tejido adiposo y grasa. Entonces, se comienza a reemplazar ese músculo por ese tejido adiposo. Entonces, veamos qué es lo que nos van a consultar nuestros pacientes, nuestros niños, con estas alteraciones. Digamos, a tener que ellos pueden presentar déficit cognitivos, cardiomiopatías, dificultades respiratorias, retraso psicomotor, pérdida de la masa muscular, contracturas. Va a haber un retraso en esos sitios de desarrollo, va a haber una hiperlordosis, una marca de PAD, un goberts positivo, una debilidad muscular, una pseudohipertrofia de gastronemios y, como hemos visto en esa serie de pacientes, una dificultad para saltar, correr y subir escaleras. Dentro de esos aspectos, vamos a comenzar a hablar un poco del déficit cognitivo. Si uno pregunta, ¿pero cómo es posible que una enfermedad muscular afecte el cerebro? Pues es que hay tejido también muscular en el cerebro. Como tal, entonces, vemos que en todos los pacientes hay una dificultad cognitiva que generalmente uno espera que no sea progresiva. Se habla que del 20 al 30% de los pacientes tienen un coeficiente intelectual menor a 70. Se habla que discapacidad cognitiva, un 44% de los pacientes van a presentar un trastorno del déficit de atención. Entonces, hablábamos un poco que dentro de esas afectaciones que van a tener nuestros pacientes con distrofia muscular de Ushen, vamos a ver que casi un 32% van a tener un trastorno de déficit de atención. Un 15% se ha mencionado que podemos tener un trastorno del espectro autista. Y hablamos de un 27% que pueden tener un trastorno de ansiedad. ¿Y cuáles son esas afectaciones que se van a ver como mostradas en esas funciones ejecutivas? Entonces, sobre todo la parte de la multitarea, la resolución de problemas, la inhibición, la memoria de trabajo, el dominio verbal y visoespacial. Son esas áreas donde los pacientes con esta condición se van a ver más afectados. Y seguimos bajando y menos a parte del corazón. Entonces, a medida que vamos avanzando y por eso es tan importante hacer diagnósticos oportunos porque estamos contra el reloj, a medida que se va incrementando la edad, se va a incrementar esa afectación, esa cardiomiopatía. Entonces habla que un tercio de los pacientes a los 14 años van a tener una cardiomiopatía. Y hablamos que casi la mitad de los pacientes a los 18 años van a tener una cardiomiopatía. Y que después de los 18 años todos los pacientes con distropia muscular de Boucher-Becher, con esas distropiopatías, van a tener una cardiomiopatía. Generalmente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver fibrosis extensa de la pared posterobasal de izquierda del ventrículo. Las fibrosis pueden extenderse a la pared lateral libre del ventrículo izquierdo. Y los músculos papilares también los vamos a ver afectados, ocasionando una prehurgitación mitral. Y también se va a tener una afectación en esa conducción inter- e intraauricular. Y seguimos mirando esos sistemas que se van afectando y dentro de esos está esa parte respiratoria, donde vamos a ver qué es la causa más frecuente de muerte de esa parte de esas cardiorespiratorias como tal. Esa debilidad diafragmática, esa afectación también en esos músculos accesorios como tal. Y me van a dar un incremento en el riesgo de infecciones. Vamos a ver que los pacientes con este tipo de afectación van a tener una tos que no es efectiva como tal. Y pues van a tener esa dificultad para toser como tal. Y en esa parte musculoesquelética que veíamos que era uno de los esos primeros signos, de esas primeras claves que tenemos para poder llegar a un diagnóstico oportuno, no son esas afectaciones musculoesqueléticas donde vemos esa pseudohipertropia de gastronemios en donde el médico general dice ay mamá tranquila que es que su hijo va a ser un buen futbolista. Y es que esto no es músculo, esto es tejido adiposo como tal y que debe ser una alerta cuando veamos un niño con una pseudohipertropia. Posteriormente vamos a ver esos defectos a nivel esquelético con esa deformidad, con esa escoliosis por esa falta de fuerza que van a tener nuestros pacientes. Y una de las maniobras, ahorita la vemos mejor en un video, es esa maniobra de Goberts en la cual uno le pide al niño que se trate de incorporarse desde el piso y vamos a ver cómo el niño comienza a tratarse de subir como si estuviera escalando sobre sí y vemos cómo se van esa dificultad para poderse levantar. Y vemos esta lámina que fue uno de los primeros pacientes que el doctor Duchesne describió donde hablaba de la parálisis pseudohipertrópica, esos son los primeros términos del doctor Duchesne unidad tan marcada donde vemos un poco esa pseudohipertropia como tal y a pesar de todos esos años vemos esos mismos signos que nos deben hacer pensar en una distrofia muscular de Duchesne y que a medida que va pasando el tiempo vamos a ir viendo cómo esos pacientes van teniendo ese desgaste a nivel muscular, van a ir teniendo dificultades, van a tener alteraciones a nivel de sus extremidades con contracturas tanto alquilianas también a nivel de la cosa poplitea y vamos a ver este video les pido si me dicen si lo van a observar bien este es un video que me facilitó la doctora Lina Mora cual le doy el agradecimiento donde vemos un paciente que tenía que presentaba cierta dificultad para levantarse aunque no hace la maniobra de Goebbels como tal completa pero si veíamos esa dificultad y ahora veamos este video también que nos facilitó la doctora Lina donde vemos más marcada esa maniobra y esas dificultades observamos cómo tiene esa dificultad para poderse incorporar cómo se va escalando en sí mismo para poderse incorporar y eso es un Goebbels positivo ojalá que nuestros pacientes cuando hagamos los diagnósticos no lleguen en estos estados sino que sean diagnósticos más tempranos para poder empezar un manejo oportuno y donde podamos aplazar un poco la historia natural de esta enfermedad entonces vemos que esa afectación de la distropina esa deficiencia como tal de la distropina se van a afectar diferentes sistemas donde vemos que hay afectación del tejido cerebral donde me va a ocasionar esos problemas cognitivos que habíamos hablado y esa parte del tejido muscular debo a tener dificultades en esos músculos respiratorios debilidad y también me va a ocasionar osteoporosis y dado también por los manejos que les damos actualmente y eso me va a ocasionar fracturas deformidad las alteraciones en ese músculo cardíaco me va a ocasionar arritmias cardíacos va a ser que ese corazón tenga una miocardiopatía y también el tejido gastrointestinal van a tener afectaciones pero entonces la pregunta que hoy nos trae desde la motivación de la charla de hoy fue venga háblenos de diagnóstico temprano de distrofia muscular de Duchenne pero para nosotros poder hablar de distrofia muscular de Duchenne tenemos que hablar de cuá que son esos primeros signos en la distrofia y pues cuando comenzamos a pensar será que en ese recién nacido ya tenemos signos de distrofia muscular de Duchenne entonces vamos a comenzar a hablar un poco de esos primeros signos generalmente se menciona que esos primeros signos son en esa primera infancia con hitos motores retrasados incluidos retraso para caminar de forma independiente y para pararse del suelo se menciona que la edad promedio de estos pacientes es alrededor de 18 meses con un rango desde los 12 hasta los 24 meses ¿y cuáles son esos primeros síntomas mencionados por los padres? entonces menciona que retrasos motores generales un 42% problemas que incluyen caminar de puntillas y pie planos persistentes el 30% retraso en la marcha un 20% dificultades de aprendizaje un 5% problemas del habla un 3% y miremos de esa historia natural de esos estudios de historia natural acá vemos los estudios más grandes donde vemos cuáles eran esos primeros signos y menciona que vemos cómo están fraccionados menciona que antes de los 18 meses casi un 22% de los pacientes de 18 meses a 3 años un 26% dentro de los 3 a los 5 años otro 22% y mayores de 5 años un 28% con montaje entonces vemos que por qué esta variabilidad por qué hay como diferentes como signos ¿cierto? porque se parte con esa torta esa distribución en partes iguales y hay que entender que hay diferentes espectros fenotípicos como tal y vamos a hablar de esa ambulatoria temprana de ese fenotipo ambulatorio tardío de no ambulatoria temprana y no ambulatoria tarde entonces miremos esas principales manifestaciones clínicas en esas diferentes fases de la distrofia muscular de 80 donde tenemos esa ambulatoria temprana de ahí diría en miembros inferiores maniobra de goberts positiva marcha con balanceo de caderas en puntillas limitación para subir escaleras imposibilidad para saltar dificultades en aprendizaje y problemas de conducta la ambulatoria tardía marcha cada vez más dificultosa pérdida en la habilidad para subir escaleras y levantarse del suelo y primero síntomas de escoliosis y no ambulatoria temprana hay pérdida de la marcha capacidad para mantenerse de pie desarrollo de escoliosis y esa no ambulatoria tardía debilidad progresiva en extremidades superiores e incapacidad para mantenerse sentado y complicaciones tanto cardíacas y como respiratoria entonces vemos esas diferentes fases que puedan presentar los pacientes con este tipo y en la otra también hablábamos un poco de por qué hay esa variabilidad es porque también hay un aspecto yo les hablaba de esas distropinopatías donde teníamos una forma muy severa que es el Duchenne una forma y en algunos pacientes solamente una afectación cardíaca entonces también va a estar muy relacionada con esa cantidad de producción que yo tenga de distropina y por eso pueden tener síntomas más tempranos los que tengan ausencia total de esa proteína entonces pero casi mucho de esto que vemos son en Europa son en Estados Unidos pero sabemos que nuestra población latinoamericana tiene otra forma cierto de presentarse entonces miremos un poco esa correlación a nivel de Latinoamérica miremos este estudio en Chile donde mencionaba que cuál era el síntoma del signo en que los padres les lleva a consultar miramos que el primer como la cantidad de número de consultas que viene por la alteración de la marcha es importante sobre todo a los que hacen crecimiento y desarrollo a los pediatras que ven esos niños en controles que la mamá insiste pero es que yo lo veo a él que camina como rarito es que él siempre está caminando como en puntas de pie es importante comenzar a sospechar y a mirar y a pensar en este tipo de patología caídas frecuentes dificultad para incorporarse el suelo retraso en el desarrollo debilidad la hipertrofia de pantorrillas miren que es casi un número bajo retraso de lenguaje que también es muy bajo y cuál fue esa conducta en la cual el médico cuando atendían a la primera consulta tenía entonces vemos que la mayoría esperaba evolución pues un porcentaje importante esperaba evolución otro porcentaje lo enviaba a ortopedia cada vez que vemos un niño con afectación para la marcha para que siempre pensamos que es algo a nivel óseo y lo remitimos a la parte de ortopedia y un porcentaje muy pequeño casi un 20% lo referenciaba especialistas neuromusculares o de genética para esa sospecha de esos diagnósticos cuando se da un diagnóstico a estos pacientes en esta corte en Chile que era lo que más presentaban y vemos esa debilidad muscular y esa hipertrofia de pantorrillas casi un 100% seguidos de contracturas del tendón de Aquiles arreflexa rotoneada signo de Bowers y eficiencia cognitiva entonces ya cuando un paciente tiene una contractura casi un 97% es que ha pasado un tiempo importante para diagnosticarlo pero bueno no es en Chile Chile tiene otra forma tienen otra forma de hablar pero que pasa en Colombia será que no tenemos estudios en esa corte de pacientes a ver que está pasando con nuestros pacientes y si acabemos este artículo de la doctora Guerra está publicado en la revista de la sociedad de pediatría le damos fueron esos primeros manifestaciones clínicas de los pacientes y vemos que casi un 70% presentaban un trastorno en la marcha seguido por un retraso del desarrollo psicomotor contracturas en flexión pérdida de la marcha escoliosis apneas del sueño dificultad en la alimentación compromiso óseo fracturas patológicas un 4.6% entonces miremos que uno de esos ítems esa parte del retraso en el desarrollo pues veamos cómo estos pacientes en esta corte de pacientes colombianos donde tenemos pacientes antioqueños cómo pasaban esos esos hitos de desarrollo vemos que el sostén cefálico era muy acorde con la norma técnica la sedestación también el gateo también pero miremos ya la marcha donde veíamos que en promedio casi estos niños comenzaban a deambular a los 16 meses más o menos casi está ahí por encima de esa norma técnica y en la parte del lenguaje veíamos que también tenían un poco de retraso en el lenguaje aunque si vemos con los estudios y las cortes casi ese retraso en el lenguaje no era como tan importante miremos acá la edad de inicio de esos síntomas y tenemos un promedio alrededor de como de tres años más o menos donde comenzaban esos inicios de esos síntomas como tal y vemos la edad en marcha y del lenguaje que habíamos mencionado entonces vamos a ver este video que es importante porque nos permite un poco esa historia natural de los pacientes vemos ese niño como tiene un buen neurodesarrollo una adecuada sedestación miren como gatea como rola pero a medida que va pasando ese tiempo vamos ya comenzando a observar más dificultades ya no puede girar tan fácilmente ya le cuesta incorporarse eso va a ser o se en el en el o 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 Gracias. Ya vimos cómo se va comenzando a comparar con sus compañeros, sus amiguitos contemporáneos, donde vemos que ya tienen dificultad para seguirles el paso, para poder correr igual que ellos. Y lastimosamente muchos de los pacientes nos están llegando ya hasta 8, 10 años, donde ya vemos muy avanzada la enfermedad, donde vemos esta gran dificultad que tienen para poderse incorporar, para poderse parar, para poderse levantar. ¿Qué pasa con los pacientes? Y lastimosamente la mayoría de los pacientes que tenemos y que hemos visto a los 10 años pierden esa deambulación. Y que eso nos ayuda un poco a determinar qué fenotipo es Duchenne y qué fenotipo es Becker. Vemos que a medida que va pasando el tiempo, van teniendo más dificultades, ya no se pueden peinar, ya no se pueden cepillar por sí solos, ya no pueden llevar un vaso para tomar ni para comer. Y casi la mayoría de nuestros pacientes tienen esa escoliosis que va a comenzar a tener dificultades, a tener malformación en esa caja torácica y que les va también a empeorar esa parte de esa función respiratoria. Y muchos de nuestros pacientes. Ustedes van a necesitar ayudantes, BIPAP, asistente para poder toser. Gracias. 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 nämlichles. Es el caso 3, donde había limitaciones para la extensión, ya tenía contracturas a nivel de las articulaciones, ya había pseudo hipertropia, gastronomios, ya había muy marcado esa fuerza. Y acá, este paciente ya tenía una debilidad muy marcada en cintura, ya tenía una hiperlordosis. Entonces, estos pacientes que debilamos con esos signos, con esas clínicas, con esos hallazgos, cómo es la forma en la que nosotros podemos hacer un diagnóstico. Y la primera forma en que nosotros podemos tener diagnósticos tempranos es sospechándolos de una forma temprana. Si yo no pienso en este tipo de afectaciones, nunca las voy a diagnosticar. Lo primero es pensar en eso, en esos niños que tienen esas dificultades para la marcha que tienen un poco de retraso motor que dentro de los exámenes que yo hago de seguimiento debería solicitar una CBK en el cual si tengo una CBK normal puedo estar tranquilo que ese niño no se trate de una distrofia muscular de Duchenne. En el caso en que yo encuentre elevadas y sobre todo cuando uno piensa en distrofia muscular de Duchenne es casi 10 veces más que estoy pensando en un Duchenne o 5 veces más y estoy pensando en un Becker, que es mucho le debo de solicitar en primer lugar un MPA para el gen DMD en el cual donde encuentre esa afectación desconfirmo mi enfermedad. En el caso de que le haga un MPA para el gen DMD y no encuentre afectación debo secuenciarlo como tal. y donde encuentre la mutación hago mi diagnóstico. En el caso de que yo no encuentre porque nos ha pasado hoy justamente veíamos un paciente con la clínica con CPK con todo que nos hace pensar en una distrofia muscular de Duchenne Becker que le damos hecho en el MPA le damos hecho secuenciación le hicimos exoma le hicimos secuenciación otra vez del gen DMD y no hemos encontrado nada con lo cual nos debemos de pasar a esa biopsia muscular en el cual esos signos clínicos esos signos que vemos perdón en esa patología que podemos cuantificar esa distrofina nos va a permitir llevar a un diagnóstico en el cual si no vemos esos cambios sugestivos de distrofia muscular de Duchenne pues debemos de replantear otro tipo de diagnóstico entonces veíamos que esa CPK casi el 100% de los afectados con distrofia muscular Duchenne Becker van a presentar elevaciones de la CPK y veíamos como les había mencionado 10 veces más en Duchenne y 5 veces más en las formas Becker y que con la parte de los estudios genéticos con SMLPA podíamos diagnosticar de un 65% o un 80% y que el otro porcentaje lo podíamos diagnosticar por secuenciación siempre que existiendo un 1 o 2% que hay veces no los podamos diagnosticar con las técnicas convencionales que tenemos que debemos de pasar a hacer otros estudios más especializados y acabemos en esa aplicación a nivel de de esos hallazgos en la biopsia muscular que a veces es difícil porque cuál es la mejor músculo en el cual debo de tomar una biopsia que no todas partes se realizan una forma adecuada de procesamiento donde si yo tengo una sospecha le debería de evaluar por un western blood la distropina vemos que en esos pacientes como tal no se va a encontrar y que esa calidad en la distropina va a ser muy mala y que en la parte de alteración de la forma becker que puedo presentar tipo de distropina la que me puede llevar a dificultar hay veces con esas biopsias los diagnósticos entonces ya habíamos hablado de esa parte del genotipo como tal del genotipo hablemos un poco ya para ir terminando esa parte del genotipo entonces el gen DM es uno de los genes grandes que nosotros tenemos pesa alrededor esa proteína de la distropina pesa alrededor de 427 kilodales y está formada por 3685 aminoácidos y que se va a expresar en toda parte a nivel de vasos donde tengamos músculo estriado cardíaco liso va a haber expresión de esta proteína y vemos esas regiones que son esas de hot spots donde hay alta frecuencia de mutaciones al ser un gen tan grande pues tiene más riesgo de presentar mutaciones y acá vemos esas regiones importantes que son esos hot spots donde vemos que muchos de nuestros pacientes tienen esa lesión del 45 o 43 o 47 que son frecuentes miremos en los pacientes colombianos en ese registro que teníamos con distrópia muscular casi el 60% presentaban grandes lesiones que era muy similar a lo que se reportaba en la parte de la de la literatura y vemos que pequeñas lesiones en un 9% duplicaciones en un 9% pequeñas duplicaciones en un 1% y mutaciones puntuales un 14% alteraciones en el sitio de splice en un 2% y miren lo que les había mencionado un 1.31% de nuestra población no se encontraron mutaciones y vemos como también en otras poblaciones como en la parte de la en España también tienen esa porcentaje donde la cantidad de mutaciones son por de lesiones y acá es importante porque esto es muy doloroso pero volverlo a vivir es aún más doloroso o que una mujer tenga que ver cómo se muere su hermano y que nadie le dijo por qué su hermano falleció a los 15 años que ya no se paraba que no se movía y que tenga un niño que esté comenzando a presentar esos mismos síntomas y que le esté tocando revivir otra vez esta tragedia porque nadie le dijo que esto era una enfermedad hereditaria y es importante ¿por qué? porque al ser una enfermedad ligada al X es una enfermedad recesiva ligada al X vemos que esas mujeres van a tener un riesgo y un 50% no eres portadores y un 50% de que sus hijos sean afectados y vemos esta historia esta es una paciente que la estábamos viendo porque estaba en embarazo cuando comentó la historia ¿cierto? y tenía mucho susto porque no sabía si era niño o niña y veíamos esa historia donde muchos de los miembros de esta familia lastimensionalmente fallecieron y donde esa paciente le tocó vivir o le está tocando vivir la historia de su hermano de cómo perdió la deambulación de cómo se fue empeorando a medida que pasaba el tiempo y que sabe que va a tener que vivir todo mismo con su hijo también es importante hablar un poquito de diagnósticos diferenciales y hay diferentes tipos de distrofias musculares dado que como hay tantas proteínas que se involucran en ese proceso que también podemos sospechar cuando no encontramos de seguir en un paciente con afectaciones musculares con CPK elevadas y que hacemos estudios y vemos que no es un Duchenne-Bekker pues debemos seguir buscando para determinar qué alteración pero a mí me hicieron una invitación en día para estar acá y la pregunta que a mí me hacían era venga háblenos de un diagnóstico temprano de estrofia muscular de Duchenne entonces lo que yo ya venga casi los diagnósticos por una forma temprana en promedio serían los tres años que comienzan a presentar los síntomas según la corte de pacientes que tenemos a nivel de Colombia pero la idea es que el tamizaje neonatal nos puede dar en verdad un diagnóstico temprano de estrofia muscular de Duchenne acá vemos uno de los artículos de esta experiencia en Wallet en cual 21 años haciendo tamizaje neonatal donde se puede medir el tamizaje neonatal CPK y en el cual podían detectar de una forma temprana a esos pacientes y vemos acá cómo era ese protocolo en el que ellos tenían en el cual al quinto día se miraba se tomaba una muestra de talón y se medía la CPK y donde tenía más de mayor o igual a 2000 unidades por litro empezaba a mirar y a reevaluar a repetir otra vez ese tamizaje más de 250 generalmente da un espacio de 6 a 8 semanas ¿por qué? porque en los recién nacidos en los niños vamos a tener un poco de elevación de CPK que posteriormente va a ir cayendo con el tiempo en cambio los pacientes con distorsión muscular vamos a ver que antes a medida que va pasando el tiempo más se van a ir incrementando como tal entonces vemos acá que de esa corte de pacientes que ellos evaluaron de esos tamizajes alrededor de 369.780 se lograron hacer diagnóstico de 56 con distorsión muscular de 85 con distorsión muscular tipo Becker y otros 5 y otros tipos de distorsión canopatías y que los que algunas veces no quisieron hacerse el tamizaje o algo dos de esos pacientes presentaron una distorsión muscular de ocho y la idea es bueno y qué implicaciones obviamente nosotros acá en el país y que con la ayuda de todas las asociaciones sobre todo la asociación de pediatría de ASCONI de las de neonatos de las de genética la idea fue poder empezar un programa de tamizaje actualmente hoy solo tamizamos una enfermedad que es hipotiroidismo y que esperamos que con la implementación de la ley logramos tamizar 6 pero la idea es empezar a tamizar más temprano este tipo de efectos y de patologías porque podemos hacer unos manejos de una forma más temprana los invito a que revisemos esa guía práctica colombiano para el manejo de pacientes con distorsión muscular y donde vemos que debe ser un manejo multidisciplinario un manejo tanto farmacológico como cortico y esteroides que se han mostrado que cambian haciendo diagnósticos temprano un manejo con nutrición de la parte de neumología de la parte de cardiología endocrinología neurorehabilitación la parte genética una forma integral poder atender a estos pacientes y también porque es importante porque el futuro es hoy muchos de esos tipos de terapias de cosas que mirábamos que era algo futurista hoy lo estamos haciendo hoy estamos reparando los genes y hoy estamos tratando de cambiar un poco esa historia natural y la podemos empezar a cambiar haciendo diagnósticos tempranos que no 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 no